Nunca me imaginé que eso pasaría Que ella de mí se iría Que ella no sale aquí Yo te lo dije pero no me escuchas Y si ya no vuelve Es que nunca fue tuya Y solo vuelve que aquí estaré yo Con los brazos abiertos para darte de mi amor Y si no vuelves no creo estar peor Todo lo cura el tiempo y nadie muere de dolor Como yo nunca nadie te amaba Estoy esperando a tu llamada Y me tienes como un loco Pero un loco enamorado Soñando que algún día volveré a tu lado Y solo tú nadie más que tú tomó la decisión Me dejaste solo Y yo no sé cuál fue mi error Y solo tú nadie más que tú tomó la decisión Me dejaste solo y solo se pasa mejor Y solo vuelve que aquí estaré yo Con los brazos abiertos para darte de mi amor Y si no vuelves no creo estar peor Todo lo cura el tiempo y nadie muere de dolor 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 Nunca me imaginé que eso pasaría Que ella de mi sería Que ella no estaría aquí Yo te lo dije pero no me escuchas Y si ya no vuelve Es que nunca fue tuya Y solo vuelve que aquí estaré yo Aquí estaré yo Con los brazos abiertos para darte de mi amor Y si no vuelves no creo estar peor Todo lo cura el tiempo y nadie muere de dolor Nadie muere de dolor Nadie muere de dolor Oh 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 Y yo no sé cuál fue mi error Y yo no sé cuál fue mi error Oh 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 Nadie muere de dolor Me le dé dolor ¡Oh oh oh! ¡Está bien!